Hey, yeah, yeah, hey, yeah Let's take the whole world on the ride J.I.L.O ¡Y a tu side! No hay más na' Hey, yeah, 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 hey, let's take the whole world on the ride Ms. Worldwide Dale, get on the flow, Dale I want the whole world too ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!